Por primera vez vamos a compartir un video sobre la vida nocturna acá en la playa El Tunco. Para aquellos que piensan que no hay vida nocturna en las diferentes playas de El Salvador, pues se equivocaron. Ya que El Tunco es el referente número uno en lo que es la vida nocturna. Ustedes acá pueden comprar cucuzas de todo tipo de comida, cocteles, mariscos, de todo un poco, su frozen, su jugo, todo pueden ustedes adquirir acá en la playa El Tunco. Como pueden observar, íbamos ya caminando. Hoy es sábado 2 de enero del 2016. Esta playa es una de las principales que es visitada por turistas extranjeros, no necesariamente de Norteamérica, sino de Europa. Y aquí se da lo que es los famosos campeonatos de surf por las olas. Que es una playa donde para los surfistas es su cancha, para decirlo así. Y acá podemos observar cómo está el ambiente. Son las ocho y media de la noche. Acá vamos a seguir viendo otros lugares, establecimientos y pueden observar la vida nocturna. Acabamos de venir y pueden ver que la afluencia de turistas sigue y vamos a continuar nuestra travesía por estos lugares. El costo de alojamiento puede dar dentro de $35, $50 dólares americanos. Pueden adquirir también sus atuendos de playas, sus llenas. Inclusive tienen acá toallas de El Salvador, alquiler de tablas de surf, entre otras cosas. Así que aquí estamos. Pueden ver ya la gente comiendo, tomando. Así que ahí escuchan el ambiente de fiesta que hay en esta oportunidad. Al final de acá llegamos a La Bocana y a la playa para que ustedes puedan ver cómo está todo. Como les seguía repitiendo, pueden estar acá, hospedarse con un presupuesto de $35 dólares a $50. Con aire acondicionado, entre otras cosas. Pueden ver acá algunas cosas que pueden llevar. Acá hay casuán temporales de hena, como lo pueden ver ahorita. Así que ya aquí estamos llegando a lo que es casi a la playa. Los diferentes shows que hay. Por ejemplo, acá hay cover de $3 dólares. Acá estamos entrando ya, llegando a la playa. Vamos a ver qué más nos ofrecen acá. Aquí estamos viendo un show con fuego. Bueno, acá va de terminar el show. Ya hay unos artistas. Acá estamos viendo todos los turistas que están acá en plena noche. Como lo pueden apreciar. Vamos a ver si podemos activar un poquito más para aclarar. Como lo pueden ver, acá tenemos los que están regalando. Vamos a observar acá. Bueno, y aquí están, haciendo sus presentaciones. Pueden ver, acá están los diferentes restaurantes. A la orilla de la playa. Y aquí hay muchos tratando de pasarla bien. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. En esa oportunidad, estamos acá desde la playa El Tunco. Así que ya sabes, la invitación queda abierta para que puedas hacer turismo nocturno. Puedas bañarte si lo deseas. Acá en las playas hay seguridad. Acá hay muchas personas que vienen a esas horas a pasarlas bien hasta las 2 de la madrugada. Inclusive se quedan esperando el amanecer. Así que con estas imágenes me voy despidiendo. Y nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Gracias. 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 Gracias por ver el video